Música Que le dio la libertad a mi vida cautivada De una triste vanidad, de un mundo de maldad De terrible oscuridad, pero hoy veo la claridad Y su amor me iluminó y mi vida transformó El engaño y la mentira en el pasado quedó Hoy vivo la realidad y me gozo en su amor Y Jesús me dio la paz, y Jesús me dio la paz Que tanto querido Música Yo no quiero recordar Los momentos que sufrí El mundo me ilusionó Y mi vida se creció A un pozo me lanzó Sin esperanza estaba yo Pero un día apareció El que mi vida rescató Y su amor me iluminó Y mi vida transformó De la engaño y la mentira En el pasado quedó Hoy vivo la realidad y me gozo en su amor Mi Jesús me dio la paz Mi Jesús me dio la paz Mi Jesús me dio la paz Y Jesús me dio la paz Y Jesús me dio la paz Que tanto quería Música Música